Jajajaja Ya tu sabes Jeriel El video para ya de no visitas Tronche Tu nado tiene la palabra ¡Llego en tu mano de cabrón! ¡Renna, raro del bicho! Maramay Jeriel Randy Glob Billones Records El combo que no se deja Dile man nigga What's up Ya tu sabes Jeriel De aquí no te dejo De Arizona llegan por el correo Cuéntate cabrón que te voy a bajar el leo Rata, alta, bajarse el fin del fogonejo Vengo porque no alianteo Yo soy el que lo veneo El son sigue brillando y tu vida depende de un kilo Quédate tranquilo, lampe por lo que yo no vacilo Demasiado destilo, acompañado de los 20 A la falta trajo una checa Que me cuida de la cuarta Mis socios Usted y yo somos diferentes Te criaste con los come mierda Yo con la gente Gente de barrio Con sinceridad Mientras los tuyos son riquitos Llenos de maldad El combo que no se deja Conmigo lampe bicho No te buscas na' Arrepiente tu hijo de puto Te llevo a sataná Yo no se de donde viene pero se pa' donde va Va a encontrarte con la muerte detrás de la oscuridad Randy Club Jajajajaj Jajajaj Un pelic blanco con New York City Con millones de records Pasando white raro de un whisky Mingo Pasando el peine 30 Huelve de milky Los pendejos Se creen que el silvestre va a comerse a Twitty Que yo a lobo chambri No lo pienso pa' meterle El hombre está escratao Que el menor me llora 20 De frente a club Y se quedan en shock Como me corren los pendejos Y esos que no son strokes Con el yo en el arte Deberían acoserte Yo te la pongo en la cara Y este el va a maquillarte Jajajajaja Ya tu sabes Javier J.K. D.J. Maji Oye Randy Club Jaja El del arte Los millonarios con insumos Millones record El combo que voces te dejan Okey Jajajajaja Javier ¡Ya váyan tus madres cab Tailvero! Éñame